A través de sus redes sociales, Jesús Ramírez Cuevas, Coordinador General de Comunicación Social de la Presidencia, confirmó que esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador ingresó al Hospital Central Militar de la Secretaría de la Defensa Nacional para una revisión médica de rutina programada. Hasta este momento no se han dado más detalles sobre esta situación, que desencadenó una serie de rumores sobre el estado de salud del mandatario federal. Recordemos que el pasado 17 de enero, el presidente retomó sus actividades públicas, tras recuperarse de su segundo contagio de COVID-19. Te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales para más información.